La mayoría de las intervenciones quirúrgicas, ya sean por salud, ya sean por estética, van a dejar algún tipo de cicatriz. Y estas cicatrices, aunque en cirugía plástica utilizamos suturas intradérmicas que evitamos las marcas de las puntadas y por lo tanto la cicatriz queda estéticamente mejor, sí es verdad que depende mucho de cómo cuidemos la cicatriz del resultado final de la misma. Hoy en Corporesano vamos a realizar, vamos a dar cinco consejos cómo cuidar las cicatrices para que resulten estéticamente mejores. El primer consejo es evitar el tabaco un mes antes y un mes después de la cirugía, para que así la sangre aporte más oxígeno a los tejidos, tengan más viabilidad y tengan una cicatrización mejor. El segundo consejo es seguir estrictamente las normas que le ponga su cirujano para el cuidado de las heridas en las primeras semanas. Normalmente es un lavado con agua y jabón neutro, secar a base de toques de toallas secos o con aire frío de secador y después también es muy importante poner un poco de antiséptico para prevenir de infecciones y poner algunas gasas después para evitar rozaduras. Una vez retirados los puntos de sutura es muy importante hidratar la piel, normalmente a base de aceites como el aceite de rosa mosqueta que nos ayudará a mantener la humedificación de la zona y una piel bien hidratada. Y una vez la herida ya ha cicatrizado es muy importante la fotoprotección. La exposición al sol es totalmente contraproducente y por lo tanto es muy importante utilizar diariamente el filtro solar para que la cicatriz evolucione de una forma normal hacia un color más anacarado, más blanco y que no se hiperpigmente creando un color oscuro, ya sea marrón o violáceo. Y el quinto y último consejo y siempre con el beneplácito de su cirujano es a las semanas cuando ya ha cicatrizado del todo la herida poder poner unas láminas de presoterapia de silicona encima de la cicatriz durante dos o tres meses con eso conseguimos que la cicatriz avance mucho más rápidamente hacia un color anacarado y poco visible. Muy buena semana a todos desde CorporeSano, nos vemos la semana que viene que vamos a hablar de los queloides. Si esas cicatrices, por mucho que las cuidemos, lo que pasa es que salen cicatrices hipertróficas y queloideas, ¿cómo tratarlas?